This is Love Shopping, this is Smoothlake, this is Timmerman, this is Ciddy Burns, from Los Angeles, California, from Stockholm, Sweden, from London. Music is an expression of our inner creativity, governed by man and young people. Just imagine a close-up is on you, so you have to do a copy of it. Listo! Cuatro! Tres! Dos! Uno! Comience! Music Christian! Que te voy a hacer estrella de Aeromundo! Music 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 You're poison running through my veins You're poison I don't wanna break these chains Poison I wanna love you but I better not touch Don't touch, I wanna hold you but my senses tell me I wanna kiss you but I wanna do much, too much I wanna taste you but your lips are gonna miss Poison I don't wanna break these chains A la línea de meta con honor a 14, 65 Y el segundo de los clasificados Jesús Muñoz llegando a la línea de meta José Abia, tercer clasificado Finalizada este duaton con Cerro de Pucos El incidente es a destacar Una que otra pequeña caída Pero poco más Y bueno, los corredores la verdad es que han disfrutado bastante Es una probadura La que tiene bastante mucha decisión en la carrera a pie Y una bajada tipo trail ahí bastante complicada Y bueno, luego un circuito de bicis de 20 kilómetros En el que decimos que bueno, quitando alguna pequeña caída No había así incidentes graves Así que pues nada, esperamos el año ¡Gracias!